Preparen los cinco sentidos porque hoy les proponemos una de las rutas más atractivas para el paladar. Viajamos al norte de Huelva, a la cuna del cerdo ibérico, para conocer cómo se elabora el jamón de jabugo. Visitaremos fincas e industrias chacineras de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Y, por supuesto, les mostraremos una cata de este producto gourmet. En la ruta que unen Sevilla y Lisboa se encuentran las viejas montañas de la Sierra de Huelva, una formación primigenia gastada por la acción del viento y del mar que millones de años atrás inundaba estas tierras. Hoy, el norte de la provincia de Huelva es una profusa floresta ininterrumpida de quejigos, alcornoques y encinas en flor, bañados por el pegajoso aroma de las jaras o el mediterráneo perfume a tomillo, brezo y lentisco. Unas praderas paradisíacas para el más ilustre animal de bellota. Toda esta comarca está protegida bajo distintas figuras. Al ser la estilación occidental de la Sierra Morena, que es reserva de la biosfera. También, lugar de interés comunitario, zona de especial protección de aves y, además, conforma el parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Todas las borrascas que entran por el Atlántico, la primera cordillera con la que chocan es la Sierra de Aracena. Entonces, en nuestro centro serrano tenemos bosques increíbles de castaño, por ejemplo. Y tal como vamos bajando de este centro de la sierra, pues ya nos metemos más en lo que serían paisajes más típicos de Sierra Morena. De esas encinas, bosques mediterráneos... Quercus en el llano y en las cumbres castaños, traídos desde el Bierzo hace cinco siglos, plantados por los leoneses que se instalaron en estas tierras, tomadas por los portugueses a los árabes, en el siglo XIII. Sobre la peña de Aracena todavía despuntan los restos del castillo que fue testigo de aquellas escaramuzas y disputas. Bajo el subsuelo de la fortaleza de Aracena se esconde un tesoro descubierto en 1914. Es la primera cueva visitable de España. Es la Gruta de las Maravillas, una cavidad de origen kárstico, con doce salas comunicadas entre sí por impresionantes galerías. Caprichosos paisajes geológicos casi irreales, adornados por estalactitas, estalagmitas, coladas, cortinas y afilados aragonitos. Pues buenos días a todos y bienvenidos. Estamos en la Gruta de las Maravillas. En la Gruta tenemos 2.130 metros descubiertos, de los cuales solamente visitamos 1.200. Se llama esta sala la catedral, sobre todo por la bóveda que parece como la bóveda de una catedral. Y porque tenéis ahí al frente, fijaros, hay dos estalagmitas pequeñas que suben. La de la derecha parece como una virgen, con el niño en brazos. El agua es otro atractivo de la Sierra de Huelva. Abunda en la comarca. La vemos brotar en los doce caños de Fuente Heridos, una localidad con manantial que ven hacer el río Múrtigas, tributario del Guadiana. En esta villa serrana llaman la atención las curiosas y variadas chimeneas, una colección de escapes y fumaradas que despuntan los tejados en una competición humeante iniciada hace siglos. Siglos de historia en pueblos apartados de las grandes vías de comunicación, que han guardado sus costumbres e idiosincrasia. Se refleja en estas palabras, únicas, casi perdidas y ahora recuperadas. El habla de la Sierra de Aracen y Picos de Aroche está influenciada por vocablos leoneses, vocablos gallegos y también por palabras de origen portugués. Eso es debido a la cercanía y a la proximidad. Por ejemplo, si buscamos una palabra de origen portugués, puede considerarse la palabra fechar, que significa cerrar la puerta de la calle con llaves. Siguiente parada, Linares de la Sierra. Oculto en un profundo valle, entre una densa vegetación, en él aún podemos ver viejas postales de otra época. Este pueblo serrano se ha salvado del omnipresente asfalto. En su lugar, los linarenses han preferido empedrar sus calzadas y a su vez engaranar estas en las puertas de sus casas. Estos dibujos geométricos aparecen en todas las viviendas de Linares. Unos 300 encontramos en el casco. Son los llamados llanos, una particularidad que busca la horizontal en un pueblo en cuesta. Pues son unos empedrados de piedra con dibujos que se hacen delante de las casas, son de adorno, son muy antiguos. Este, por ejemplo, es del siglo pasado. Después, posteriormente, ya se han ido arreglando los llanos que estaban más estropeados, porque, claro, aquí por las calles iban burros. Pero ahora, cuando empiezan los coches, pues los llanos se deterioran. Y de Linares al vecino Alájar, curiosa localidad con trazado urbano en forma de lagarto. Un típico pueblo andaluz, cuya estampa encálada ha recorrido las pantallas de medio mundo. Durante el verano de 2010, la tranquila localidad de Alájar se convirtió en un enorme plató de la factoría Bollywood. La industria cinematográfica india revolucionó este pueblo durante el rodaje de la película Solo se vive una vez. Tan solo, durante la escena final del baile, se congregaron en esta plaza más de 300 figurantes llegados desde Alájar y desde otros pueblos de la comarca. Yo creo que sí que vinieron gente de otros pueblos, pero la mayoría eran de aquí. Eran todos aquí, hasta los hippies y todo actuaron. Y si todos estos atractivos populares, paisajísticos, patrimoniales e históricos no fueran suficiente, los pueblos de la sierra acaban de poner en marcha la llamada Ruta del Jabugo, un recorrido iniciático hacia una cultura que gira en torno al cerdo ibérico y al jamón, elevado en aracena a pieza de museo. El producto Ruta del Jabugo puede ser un complemento perfecto, puede ser, lógicamente, el emblema y una marca muy potente para, como digo, potenciar cada vez más un sector en crecimiento, como es el del turismo rural en toda nuestra comarca. De la dehesa a la loncha, así se ha concebido esta iniciativa rural, a la que ya se han sumado 40 empresas de la zona. Por ejemplo, con un guía de interpretación de la naturaleza, podemos recorrer y aprender cómo funciona el exclusivo ecosistema de la dehesa ibérica. Lo que nosotros intentamos mostrarle es ese hábitat donde se cría el cerdo ibérico. Ese hábitat no es solo la dehesa donde come la bellota, sino también todo lo que la acompaña, el bosque mediterráneo, la diversidad ornitológica que tenemos tan importante, por aquí, la diversidad micológica que aprovechamos y hacemos también la ruta tematizada a la micología. La inmersión en la cultura del cerdo ibérico y del jamón de bellota continúa en una explotación ganadera. Lola y Armando se han adherido a la ruta incorporando sus cuatro casas rurales a pie de granja. Cuando hicimos las casas, nos dimos cuenta que la gente no solo venía por las casas, sino lo que más le llamaba la atención eran las actividades, era el colaborar con nosotros en nuestras labores diarias. Es una fórmula de agroturismo para que el turista conozca de primera mano cómo es la vida diaria de una granja, primero con gallinas, luego con burros y cabras, y lo más importante, con el cerdo ibérico. Pues sería por la mañana ir para el tema de recoger las cabras, ordeñarlas, el tema del cerdo iríamos a sortar los cerdos, cambiarlos de cerca. Las cochinas ahora, las cerdas de cría reproductoras, las tenemos ahora mismo paridas y están con sus crías, entonces, bueno, también hay que sortarlas, exhortarlas, echarles de comer, darle de comer a los lechones, entonces, es un montón de cosas que son tu actividad diaria, en la cual tú a ellos los haces partícipes. Yo quería conocer Andalucía y escogimos la granja por los niños, queríamos que conociesen cuáles son las labores de una granja, y especialmente esta, porque tiene una producción ecológica de animales. Siguiente paso en la ruta del Jabugo, la industria. Los artesanos jamoleros del área de influencia de Jabugo, muestran a los turistas cómo se elabora nuestro producto más internacional, mitos y leyendas del manjar ibérico. Lo que tratamos es de poner en relieve el trabajo artesano de elaboración del cuarto mejor producto gourmet a nivel mundial. Nosotros lo hacemos en un 60-70% con público extranjero. Y esta es la última fase de la visita, con una cata del producto. Que aproveche. Y para rematar esta ruta, no se puede obviar la rica gastronomía que gira alrededor de la carne del cerdo ibérico. Para comprobarlo, regresamos a los fogones con más prestigio de Linares. Yo os sugería un poco de jamón, para empezar, para abrir boca, con una manzanilla, un fino. De entrante, un plato que hemos elaborado en la cocina, que ya lo habéis visto, que es un lagarto, o sea, chorizo de lagarto, que es una tira que va en la cinta de lomo y el espinazo, con un huevo frito. Y para terminar, os hemos preparado unas carrilleras con una salsa de vino tinto y fruta y una guarnición de gurumelos y, por supuesto, regados con los mejores vinos del Condado de Huelva, denominación Condado de Huelva. Satisfechos con la ruta y el colofón gastronómico, es hora de buscar retiro en la Sierra de Aracena. Ya lo hizo hace casi cinco siglos el humanista Arias Montano. Huyendo de la Inquisición y la Corte, se instaló sobre la Peña de Alajar para meditar y vivir como un ermitaño. Nosotros, como él, nos asomamos a este mirador, erigido en su nombre, para observar las mejores vistas de la Sierra de Huelva. ¡Gracias!